Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Con la participación de 65 equipos de cocineras Que elaboraron un promedio de 300 platillos de diversas regiones del estado Morelia será sede del decimosegundo encuentro de cocineras tradicionales de Michoacán Pero ahora estoy muy emocionada porque ya lo Ya es mucha gente que conoce las tortillas, las tatapacuas, los guisados, los quelites Y pues me siento orgullosamente feliz por Michoacán Con el eslogan recetas de madres a hijas Este evento contempla deleitar el paladar de más de 25 mil personas Que se darán cita en los jardines del centro de convenciones de la capital michoacana Es aquella que es comunitaria, ancestral y viva Y aquella que parte de las comunidades y una cocinera tradicional Es aquella que primero y número uno es reconocida por su comunidad como eso Como cocinera tradicional Estoy recordando los tiempos de mis abuelas, de mi mamá Es muy natural que no viene produciendo cosas enlatadas, cosas de otras partes, nada más En rueda de prensa para informar de este evento El secretario de turismo, Roberto Monroy García Recalcó el énfasis que se ha tenido en el rescate de platillos tradicionales Que habían quedado en el olvido Situación que permitió que la comida michoacana Hoy sea patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO Para poder dar a conocer a las generaciones nuevas La riqueza que tiene nuestra comida Y sobre todo la parte mística, la parte tradicional, la parte comunitaria La parte que mantiene el patio no vivo La vida y la muerte, la siembra y la cosecha En fin, todo lo que hace cada una de las cocineras Y cómo a través de siglos se han ido pasando las recetas Los ingredientes alrededor de la parangua El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero Comentó su gusto por los platillos tradicionales Al hacerse presente durante unos minutos en la presentación de este evento Que se llevará a cabo en Morelia del 3 al 5 de octubre Para Cuasar TV, Sandra Saenz